Hey, it's Mavislam, contigo sin colbata, los hijos de Yayo, estamos aquí para quedarnos. Yo, I already know what's up, but it's man, Vita, vi con el Yayo. Si tú no sabías, pregúntale a alguien, ¿cómo entiendes? Yo, I already know, choco, el muñeco es de arroba. Los hijos de Yayo estamos aquí activos con toda la vaina, metiendo en mano, dame de más palos que todo el futuro. ¿Qué sabes? Sin aceite, porque eso se lo dejamos arriba. Yo, yo me llamo a la luna de Hacienda, me llamo a la Luna de Hacienda, porque es lo que no me llamo. Yo, no somos los más rápidos, no somos los más rápidos. ¿Ya entiendes? No somos los más rápidos, pero le digo algo, somos lo más duro. Esa vaina del piso, lo que pisamos duro, eso de nosotros, we hold up. Yo brino un nido. So, it's like, get down or lay down. Para las páginas que están suportando, Calle Calle, headway.com, Tigera Headway, Radio.com, ¿Tú me entiendes? El Movimiento Musical.com, Los Tigres de Usa.com, ESP51, ¿feel me? Pedro, Jaro Sánchez, Tito Luzer, Guadalajara, Indio, Federico Caribe. Yo me entiendes? Mi tigra te va por todo. Mi gente allá en Santo Domingo, Biggie, Dale, equipo extremo. Vita, Profecho, Pintos, Mi Jaime, Flint. Señor de Yaya, me tiene un mano como el Choco. Nada, Marito, tú sabes todo. Una buena amiga, me entiendo, man, este modelo, Señor de Yaya. Como el Choco, con punch, no hay paría que hay que alcalde, yo creo que es. ¿Qué? Ya. Quiero un choco, a mí me jode hoy. Ya. Yo estoy bien del choco. ¡Palo! Ya. Este video que viene por aquí se llama... Están tirando. Tirando. Una bachada. Están tirando un trozo de... ¡Pus de esa! ¡Pus de esa! ¡Pus de esa! ¡Pus de esa! Ya. Esto todavía es muy blanco. ¿Cuál te va a ir nunca? Están tirando un trozo de mierda. ¡Niggas talk about they got money! ¡Niggas talk about they got money! ¡Niggas talk about they got money! El hijo de Yaya, los hijos de Yaya, motherfucker. ¡Bolumen 2! Vamos a ponernos en lo cierto. Ustedes no nos ven, aunque estén despiertos. Dicen sé que lo mejor es lo cierto. No me penetran su flow, no lo siento. Soy un goceador por sangre, no relaciones. Si no quieren guerra, no me menciones. 500 canciones, y si se propasan, pilas de cañones. Estamos born como una pirámide. Es pasaje que nunca esto es todo rapidez. Que tú, que qué, que qué te fuertes de no lo comemos como si fuera con flex. Y todo eso te pasó por tu mala fe. Te agarré empujando el coche de tu bebé. Ahora estamos en tu cara, ¿qué tú vas a ser? Es el motherfucking Yaya, yo sé. Esto no es rap, esto es hip-hop. Quedan bupeado como los B-box. And you never gonna hear that we flop. Cause we hop. And you not. Don't see Yaya walk around with the big knots. Try to rob y te falta con el geeky clap. Y de elbow bajé con los dunes. Y todo el mundo sacaron los chulis. Están tirando, lo hicimos mirar. Lo vamos a hacer, respetar. Después lo vamos a hacer, retirar. Estamos dado al diablo, ratatá. Están tirando, lo hicimos mirar. Lo vamos a hacer, respetar. Después lo vamos a hacer, retirar. Estamos dado al diablo, ratatá.